Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Chicas, este es el último video que vamos a hacer de esta campaña de Pondrías Tu Vida en Sus Manos. Creo que a lo largo de estas tres semanas ha quedado bastante claro que no podemos dejar, no podemos confiar en que el hombre es el que va a traer los condones. Nosotras tenemos que hacernos cargo de la situación y si vamos a decidir disfrutar del sexo y pasarnosla rico, también comprar los condones y traerlos con nosotras. Y para cerrar vamos a terminar con un tema del que muy pocas personas hablan. ¿Qué pasa cuando hay infidelidad en una pareja que ya no se cuida con condón? 33.7% de las mujeres piensa que cuidarse con pastillas suficientes y lo que están haciendo es planificando una familia. Si a eso le sumamos que el 36.7% de los hombres piensan que hacerlo con condón disminuye el placer, podemos entender que cuando estás en una pareja estable, pues ya no te cuidas con condón, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando invitas un tercero a la relación? Es decir, cuando alguno de los dos, hombre o mujer, aquí no vamos a juzgar, le pone el cuerno al otro y no se cuida. Vamos a llevar las cámaras de La Vida No es Rosa, preguntarles a las mujeres en la calle si han considerado esta situación, si alguna vez se han puesto a pensar en lo importante que es volverte a cuidar con condón y decirle a tu pareja que la estás poniendo en riesgo. ¿Me acompañan? Por supuesto, yo creo que sí. Siempre y en todo momento. Hay que usar cuando tengas relaciones con quien seas, siempre tienes que usarlos. Sí, claro que sí. Pues porque tú no sabes a qué estás, ahora sigue expuesto, ¿no? Las enfermedades, todo ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. O sea, y más si estás casado y se desinfiela tu pareja, pues obviamente utiliza el condón por cualquier otra cosa. A lo mejor también te vuelves a ser infiel y mejor utiliza el condón por prevención. ¿Y cómo? Todo el tiempo, sí. Lo malo es que te pueden cachar porque ¿por qué sugerirlo en ese momento? Pero pues ni modo. Yo creo que se debe usar condón siempre. Sí. Le exigiría. Exacto. Pues a lo mejor la confianza entre pareja, o sea, tiene que ver mucho eso. Si tienes mucha confianza en la pareja, a lo mejor decirle, oye, ¿sabes qué? Me fuiste infiela o algo así. Pues obviamente, a lo mejor no perdonas la infidelidad y te separes de tu pareja, pero si lo perdonas por diversas cosas, por amor, lo que sea, por seguridad, yo sí diría, ¿sabes qué? Mejor prefiero utilizar condón. Sí, la verdad es que sí. Chicas, la cifra de contagios de sida en parejas casadas es altísima. Esto pasa porque obviamente le pones el cuerno y no le vas a decir a tu esposa que le pusiste el cuerno, ¿verdad? ¿Y cómo le vas a decir que te tienes que volver a poner condón? ¿O cómo te va a pedir ella cuando está dudosa de si le pusiste el cuerno o no? ¿Cómo te va a pedir que te vuelvas a poner condón cuando llevan 10 años de hacerlo sin condón? Para eso en Actitud Femiles tenemos varias notas al respecto sobre qué se puede hacer en estos casos, cómo hablar con la pareja, cómo decirle a tu pareja con la que llevas años que tienes sida o que tienes papiloma. Entonces, este video es bien importante, nos lleva a una reflexión bien grande. De verdad, es un tema del que muy pocas personas hablan porque no es fácil, ¿no? No es fácil pedirle a una persona con la que estás confiando tu vida que la traicionaste. Es algo complicado, entonces, ayúdenos a armar este tema y a lograr una postura al respecto para que estos casos ya no se den. Si les sirvió este video, conocen de alguna persona que necesite verlo, por favor, compártanlo en sus redes sociales y súmense a esta campaña, no solo este mes de agosto, sino todo el año. De verdad, chavas, nosotros también tenemos que comprar los condones, también tenemos que traerlos en nuestra bolsa todo el tiempo. No podemos esperar a que sea el hombre el que siempre los traiga. Yo soy Karo Zaracho, esto es La Vida No es Rosa y nos vemos la próxima.